Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Tú me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes me ando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean, te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin, me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drill, esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, R.M.J. Hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, France in the beat Matando a los malechones Perreo, a que lo bailen No creen que es lo que es, esto es el music Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño Y si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta en los sueños Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate él, trago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por na' Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que tú avances, cámbiame la luz La puerta del ataúd te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirectas Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vayas, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a sumar Porque tú eres cara como uno de mar Con el fondo azul, igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por na' Bebé, tranquila, no llores por él Yo puedo ser tu paño Pásamos desde el extraño A tirarnos tres por vos en el mismo baño Y sabes que si te toco se te forma un charco Te compro el mundo entero, yo vacío el banco Te saco la G-Wagon, asientos en blanco Quizás somos diferentes pero yo me adapto Baby, no te de mala vida De esa depresión yo soy la única salida Cuando te lo pongo tú te sientes viva Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba Vamos a darle corte el ojo Porque me dijo el chino Pa' robarme la película cabrón Me dijo corte mi EY Entero volao en Jalave en el spray La chamaca me llama pa' quemarme el EY Tú dime la noche que es lo que hay Tengo pussy en el jacuzzi Tirándome par de tussis Se lo puse y se lo corre pa' el nao Ella se pega, yo me pego La perreo, cabeceo en el booty La golpeo y suena pam, 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 pam Cuidado al que quiera pintarse la pata Que yo le voy a sacar el aca Voy a cabecearte vente pa' Voy a ponerte en cuatro patas Me lo mueves y lo derrapas Voy a meterte en cabeza, papá Y llegamos a la meta Ando entero verde por encontrar la beta Puro menorembus que fortuna en la yeca Estamos sonando en Chile, me meto el planeta Pa' que sepa Le doy P tras Z y revientan en su boca Y su colorcito pa' que se me vuelva loca Tengo pussy en el jacuzzi Tirándome par de tussis Se lo puse y se lo corre pa' el nao Ella se pega, yo me pego La perreo, cabeceo en el booty La golpeo y suena pam, 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 pam Cuidado que ando con mi pam, 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 pam Y vos no estrellas, clan, 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 clan Ando con la hs, gan, 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 gan Sheep he estado bien y bam, 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 bam Báilame, pegao, flotao, déjame enamorao Bailamos regueto, pegao, bailao, bailao, bailao La chamaca esta berraca, quiere que le de papa Yo le doy chocolate y le tiro con llapa La espía nos atrapa, por ella pongo guata y también Pegazo rosorte pa' que se comporte cuando le diga en el parillo Báilame, pégate, 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 bebé Voy a azotarte de ver la pared Que yo sé que tú querés conmigo Yo quiero verte colarle Báilame, pégate, 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 bebé Voy a azotarte de ver la pared Que yo sé que tú querés conmigo Yo quiero verte colarle Tengo pussy en el jacuzzi Y se lo puse y se lo corrí pa' el lawn Ella se pega, yo me pego La perreo, cabeseo en el booty La golpeo y suena bam, 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 bam Ja ja, hey Tengo pussy en el jacuzzi Lo que hacemos buena music No me están haciendo una rossi Ah, ja 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 El nico, pero el OG Dímelo, vale, que estamos duros a linjales Y con coritos originales, ah Dime, lobito Dime dónde estás Que no te veo, cabrón Ahora prendo el fili Ya te he comprado botella Y ahora pienso en casa Y un paterfili Si la vida cargara lo que es mujer Siempre te hacía feliz Estoy hablando de marcas de lujo Pero baby barato valí Pa' que andai así Y ya no rompo booty Ando en el bar Y buscando una más bella Yo que por ti bajaba hasta la estrella En tu tutito soy la única huella Y ahora el nico pero el O-G Prendo fili y botella Yo buscándome a una más bella Que contigo el pacto se sella Ahora lucho por ser una estrella Pegarme y demitirme pa' New York Que Dios me premie por tanta traición Yo nunca voy malo Y soy pecador como todos Tengo más de un error Estráñame Antes no me quisiste Ahora sueñame Y ahora ando gozando y tú buscándome Dicí si si fue la vida pero yo gané Yo coroné Estráñame Antes no me quisiste Ahora sueñame Y ahora ando gozando y tú buscándome Dicí si fue la vida pero yo gané Yo coroné Yo coroné Aunque me enamoré Igual te olvidaré Igual te olvidaré Igual te olvidaré Lo mío buscaré Infelizos 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 Vuelve a buscarme Vuelve a buscarme Y la villa se te cae Que le dais tantos cortes Si te vendí al kilo Yo ya no te compro esa lágrima de cocodrilo Me buscate de nuevo Porque vivo a piacere con gustos que no se imagina Me prendo un fila y miento hasta me hacen fila La herida es la sangre con limón y tequila Con guacho y pila Vendo fila y batalla Yo buscándome a una más bella Que contigo el pacto se sella Ahora lucho por ser una estrella Pegarme y demitirme pa' New York Que Dios me preñe por tanta traición Yo nunca fui malo Y soy pecador como todo tengo A ti Cuando fila y botella Por olvidarme de esa noche aquella Cuando mirábamos las estrellas Imaginando la historia más bella Yo te dije que confiaras en mí Pero decidiste hacerme sufrir Ahora ya no quiero Estoy puesto pa' mí Te deseo lo mejor Y que te hagan feliz Te deseo lo mejor Aunque tú me deciste lo peor Esto se marchitó como una flor A mi día green nunca le diste color Tú no me valoraste Por eso es que ya no creo en el amor Me costó olvidar tú que pasaron días Porque esto bebé yo no lo merecía No podía atender como la mujer que quería En algún momento a mi corazón le fallaría Ahora lucho por ser un estar Y a mi familia poder ayudar Y par de mentes yo voy a cambiar Todo con esfuerzo se puede lograr Un mal de amores me tocó pasar Y por la noche me tocó llorar Espero que estés bien y no te sientas mal Y que no te hagas lo mismo que yo tuve que pasar Pero algo voy a confesar Varias veces te quise llamar Con el desespero te quería buscar Me costaron días poder superarte Pero me superé Y las lágrimas me las sequé Con los buenos momentos me quedé Son cosas que pasaron Ya quedaron en el ayer Y prendo un feeling En el nombre de ella Quise superarme Y ahora soy una estrella Discovering El Nigo Pero Eurogee Y bueno esta linden Realmente Y creo Peroloke Conocimos la letra Conocimos la letra ntón y me quedan el virus Y me lo falling Y me lo controlé Chulipan-bam-bam-bam-bam Quemando la juca Tu ficha no la veo ni con lupa La tu polola, la huelka, ma sutra Ahora no nos estén llamando porque me llega la luca Aquí gastamos en la familia, no la gasto con la tuba Uh, sutra, envíame Tupac Tengo par de amigos que se la pasan escapando en la cuca Enganchamos par de baby, yo me llevo a la ma sutra Sin que ni uno de estos giles me discuta Chuta, bailita el ángulo, la brazuca, los autos poralizados Y atrás lleva la bazooka, no importa si pone multos Y la yuta fun al party con mi gente Igual armamos la trifuca, los fumamos en la nuca Y a la mina el toto Estamos pegando temas como si fueran tiktok En tu booty, tock, tock Ya tu novio, block, block, con la glock En la cama yo te oí hasta que heriste, oh my god Yo compongo mientras te lo pongo Pastillas con hongo, yo supongo que así te pones coqueta No me opongo, las pistas conmigo se sueltan Y eso que ni el hongo, date vuelta Casi me pongo cachondo Y chócame esa pelvis, mientras estoy desprevenido Yo no soy el bisperli pero te dejo prendido Dale mi lady, sácate el vestido Que vaya a cabecear este sonido Y quemando la juca Ficha no la veo ni con lupa A tu polola al agua el kamasutra Ahora no nos estén llamando porque me llega la luka Me estoy persiguiendo baby como si fuera la yuta Ahora volamos, coronamos Por todos lados nos paseamos Generamos, llaman tarima y explotamos en la discoteca A las mujeres cabeceamos y se ponen coquetas Aquí tenemos letras, parezco biblioteca Ustedes cantan sí, pero lirica feca Yo me gané el diploma del chanteo sin tener ninguna beca Tu novia te dejé mojada contigo, ella estaba seca Andamos metas, cumpliendo metas Nosotros chupando tetas y ustedes cornetas Ella te dice que va a salir a andar en cleta Pero se va para mi casa pa' que se lo meta Ay, 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 feca, son puro cueta Estoy sonando en los comerciales y también en la yeca Aquí estamos joseando la semana completa Para que a mi hermano chico le paye la beca La cabra con pupila, de pila Mi clica no hace fila Mi amigo a tu polola hace la fila Eres puro simio, gorila No es ni pa' mochila Llegamos pa'l party siempre con tequila Y quemando la juca Tu ficha no la veo ni con lupa, lupa Ahora me llega la luka El casti controlando la batuta, tuta Mana, quemando la juca Tu ficha no la veo ni con lupa A tu polola la hago el Kama Sutra Ahora no nos están llamando porque me llega la luka Me están persiguiendo, baby, como si fuera la yuta Quemando la juca Tu ficha no la veo ni con lupa A tu polola la hago el Kama Sutra Ahora no nos están llamando porque me llega la luka Me están persiguiendo, baby, como si fuera la yuta La yuta El Kati Bailita Melody Caillou Los controles El más duro Ustedes saben ya Que yo ando con El Dink Con Gerardo Seguimos contando los fardos Y era Toca deseando Las mujeres bailando Llegando el contrabando El vecino está hueando La poli me llama puro que están apretando Toda la mamita girando como trompo Si se viene una con el martillo la rompo Uno vacilando, otro pecando esa combo No te picas, lloro, bota ahí que yo no rompo Que con el laga, brrrr, la disparo Estras vi hallando con el flote más caro Yo soy real, la mala ya la de más caro Salen bien las cosas y a veces ni las preparo Vengo del cacerío Vivo bandido Vamos pa' la fiesta Estamos activos De todas las vendidas Estoy agradecido Haciendo música con puros manos míos En el party con los cordones afuera Que te esperas Sé que verme el corda te acelera Ando con el combo de 70 Tuve que sea firme la pera Vengamos en el Panamera Con los míos yendo carrera Shorty, date una que más Dime más Yo sé que en el party Todo lo de a 20 pa' acá Loquita voy a darte una guayá Yo sé que era sano Ni tiene en la mente daña Todos los míos son Mónica De la alta gama Perreando la Roma Prendiendo los vates De afuera el party El mamó, el disparate Pura fish Antiguar, el mate Arriba todas las botellas Y la agro con la C Brrrr Toca deseando Las mujeres bailando Llegando el contrabando El vecino está hueando La poli me llama Puro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flipeando Toca deseando Las mujeres bailando Llegando el contrabando El vecino anda hueando La poli me llama Puro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flipeando El vecino aprieta Pero su hija se suelta Cuando ve que hay un party Tocándole la puerta No nos dicen nada Tenemos peine de 30 Tú sabes que yo siempre Te cuento la pulenta ¿Qué? Yo no soy un niño Ahora soy un hombre Todos mis compañeros Son artistas de gran renombre Sé que tu pololo Todavía sabes mi nombre Cuando llego al party Las cadenas se la esconden To, to, to Ofrechando la movie Voy robando Lo lío pa' el disco Y su gata me están tirando Al DM y la rescato en el PMI De nene que la plata La estoy generando Con mi cabro con Charlie Jory tú no estás ahí Pa' mi hermanito free No puse pa' la MC No me hablí de relaciones Que con la sostenía ahí Y si tratan de cuentarse Mi hermano trae la forí Y yo quiero una loca Que me mueva la nalga Tráeme más botella No me importa lo que valga Y si tienes más amiga Entonces tráela Me dejan como loco Como bailan To, to, to To caeseando Mi tema va perreando Los tengo maquineando Ahora todos me lo están mamando Los toto explotando En la calle andojonando Las perras piden cangos Porque es a lo que valgo Ando con puro problemático Caleta lo te platico Chupete andamos rápido Las baby genopelan en el party Pide castigo Antes de ser cantante Me andaba poniendo palido Importante reclamante Es arte cantante Fájate pa' que todas las perras bailen Si tienes amiga Dale mami Ven y cáile Que te voy a poner A paja cambiar Y al trailer To caeseando Las mujeres bailando Llegando al contrabando El vecino está hueando La poli me llama Puro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flateando To caeseando Las mujeres bailando Llegando al contrabando El vecino anda hueando La poli me llama Puro que están apretando ¿Qué? Y yo sigo flateando Y en los consoles La ficha de todos los duros PINCAYU Sabiendo que peligras Me gusta tu culo No tus malas vibras Me gusta tu culo Sentí loco Como me vibras Mami yo soy Aries Y tú no eres Libra Pero me gusta Porque estás sabiendo Que peligras Sabiendo que peligras Cuando ella sale conmigo Contigo olvido Los ratos Y los pago Ya no me higo Me gusta darte lápiz Porque tú no eres Chappie Siempre amo y se amo Ya no le gusta fumar de gratis No te polio le haría Porque no te amaría Y ya te he hecho Todas las cosas Que dije que te haría Estoy en el tramo Manda usted que vaya a darle clave Voy con un fino Manda ubicación por Google Maps Me gusta como esas nalguitas gordas Me rebotan Y que tu tata huela Bien me sube mal la nota Si no te veo Par de veces Mi paciencia agota Y de seguro Un par de meses Voy a andar con otra Me gusta ese corte Como casete de porte Morenita como el creepy Y avionas del norte Me gusta tu corte Tu culito y tu porte Si algún día te embarazo Mami no lo aborte Se da besito con la amiga Y no es que sea Lela Tenía polo listo Pero le era una pelela Conmigo quemas Laura es laura Y lo tuyo no vuela Yo me vuelvo una estudiante Su cuerpo no escuela Me gusta tu culo No tus malas vibras Me gusta tu culo Sentilo como me vibras Mami yo soy Aries Y tu no eres Libra Pero me gusta Porque estas sabiendo Que peligras Me gusta tu culo No tus malas vibras Me gusta tu culo Sentilo como me vibras Mami yo soy Aries Y tu no eres Libra Pero me gusta Porque estas sabiendo Que peligras Me gusta ese corte Como casete de porte Me gusta ese corte Como casete de porte Morenita como el creepy Y avionas del norte Me gusta tu corte Tu culito y tu porte Se da pesito con la miga y no es que sea Lela No es que sea Lela, no es que sea Lela Ni a pololito pero le era una pelela Conmigo quema Lauris, Lauris, lo tuyo no vuelo Enrique y Ernesta perra El ambidiotro, los controles, ready pa' la guerra Magic on the beat Je, adivinen que envolvio Soy yo, el R1, la tal Leán Corona 420 Y siempre finé, en modo hippie Quiero una mami que este Ricky Que mueve el puti, en mi bolso carco una molly Pa' que no pare, pa' la disco voy a encendío Luis Pilo, pues dale Y la pista siempre es bélica, se escucha en el 420 Si son dólares de 100 y si en Chile son de 20 No quiero Reebok, llaman malqueriente de la Fendi Dile que soy yo, el number one de Chile Número uno de los trendes Y esto es easy, esto es fácil Lo dijo Jayco, así que pégate que estoy resuelto Mi carro Bumblebee porque si quiero lo convierto A Hunter, que nombre mi apodo, más la mía está muerto Ay, 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 ay Siempre finé, en modo hippie Quiero una mami que este Ricky Que mueve el puti, en mi bolso carco una molly Pa' que no pare, pa' la disco voy a encendío Luis Pilo, pedale Y ya no hay postulaciones, ya se cerraron los cupos Desde que ocupo el puesto que me saque yo lo escupo La pista es la machuco, le doy susto como a los niños El cuco, soy el rookie que está roca pa' el que supo Aquí no existe liga, nosotros somos la élite Le doy corrientazo a la carrera que no palpite Visto por satélite, soy un Bayron sin límite Mi parra ya la acredite Desde la noche era un magnate Hice lo que quise Marcando territorio y gracias a Dios mismo bendice Me llueven actrices, pelos grises y aterricen Fuimos pa' la junta, un saludo a mi compa El JC que le dicen 420 Dime de Prince Pronto cabrón es vivir mis rings El flow no se compra pero si venden los kings Persigo mis sueños como mi compa el Prince Al que quiera lo invitamos para el ring No me gustan las quejas, déjala bajo el agua Porque hoy es luna llena y salgo con la manada Pasamos por la reja o baleamos la entrada Exigimos respeto y te gritamos sayonara Esta noche va a ir por party y me cae la señorita Llego con parte de pana por si es que no necesitan El reúno y la ganguita El sello es una toto que emitan Y se pone revoltosa si tu pilla te tiriste Siempre fitness, en modo happy Quiero una mami que esté Ricky Yo muevo el puti, en mi bolso cargo una molly Pa' que no pare, pa' la disco voy a encendío Luis Pilo, pues dale, ay, 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 ay Siempre fitness, en modo happy 420, o el 420, como digas tú Quiero una mami que esté Ricky La tal Leanne, cabrones, el R1 y Kenmo Haciendo magia con el magic y en el beat Ah 2021, es the number one Y la casa en solo Cuchicucha en rolo Salgo este hijo polo Me metí a WhatsApp A ver qué guapasa Y pregunto qué se hace Parece que hay un party en el cassette Todas las chamaquitas quieren un pase Todos los mandriles pito la colace 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 De pila de la tota Encima la rajate Yo la mota Y chapas de perra Llevo la toyuta Con pura No corro con chata Viendo como le está ligado La otra la sota Me la rebota Me sube la nota Cuando la tengo bailando Los temas de este cole pego a fuego La mente me explota Dinkuno de nosotros amarillao Seguimos aquí en la fiesta Estamos instalados Cinco botellas hemos comprado A los malvados Vete que mi combo Está registrado Activao Camino en la calle Con lo que la han caminao Ando estaciado, pastillado En el party, todos los lados Tengo la mea misión Y ninguna se la ha tirado Aprende con mis compatas Le salimos coronado Para que ha mordido Todos los giles Que no ha tirado Wow, wow Yo quiero ser como te llamas En el atestido a mi cama Las piezas las prendemos en llamas Por el pico tu perro reclama ¿Qué se hace? Parece que hay un party en el case Todas las chamaquitas quieren un pase Todos los mandriles Pito la colace Pito la colace Y que siga así A quien le gusta que le damos mal a clase Para las chamaquitas tengo madre un pase Todos los mandriles Pito la colace Pito la colace Mamá Ah La mea hola Ah No se la hay cola pa' na' Ah Si te va a gustar No me va a parar Tú Me dejé loco como el acta así Tenía la mano pero la vendí Quedo loca porque origen yo me envolví Y yo te matí Nos tiramos trip Te llevo pa'l beat Loco como Rick Muy rica pa' mí Como otro capi Se comió mi dick Y te la envahí Puesto pa'l beat Como pa'l beat Voy a hacer el ampi Yo me enganché a una chamaca Se lo metí por el botacaca Le mandé la agenda Me traca La loca nos atrapa Y culé a la jacuna Matata en bata El nico El nico Pero el OG Pero el mani que pasó Dímelo mano mano Dímelo mano mano Dímelo mano mano Que esta linda Esta linda Va a venir a perrear la cintura y la nalga también H&S y van a ser mi gran Dímelo vale Estamos uno sin vale Y con corito originales Dímelo hijito Dime dónde estás Que no te veo cabrón Yo te he visto par de veces Llorando por un maldito que no te merece Peleando por estupideces Tu amor por él se desvanece Y a ti Te gusta que te traten como te mereces El tiempo lo cura todo Tú solo hazme un par de meses Y yo, y yo Estoy mirando la ventana Pensando en el mañana Sé que volveré a verte y no Y no No quiero verte con otro Nadie sabe lo de nosotros Hasta no le pongas A la luna yo le pido Que no bote ni una lágrima por ninguno más y un descuido Que hizo que tú no confiaras más toda la noche pensando que he nacido La persona que solías amar y prefirió fallar sin sentido Ahora tú pasas por ese lugar donde tú hoy lo habías conocido Estoy sintiendo tus latidos Parece que no han fluido Estás hallada por dentro porque ese tipo destruyó lo que habían construido Y te fuiste por el mal Pensabas que era normal Sufriste tanto mi niñita que varias veces terminaste en el hospital La droga empezaste a probar Para la pena tú pasar Te peleaste con la familia De eso lo leyó de con él tu poder estar Porque tuvo que pasarte esto Pensando en ti cuando yo me acuerdo Ese tipo me tiene molesto Yo te he visto par de veces Llorando por un maldito que no te merece Peleando por estupideces Tu amor por él se desvanece Y a ti Te gusta que te traten como te mereces El tiempo lo cura todo Tú solo hazme un par de meses Y yo Y yo Estoy mirando la ventana Pensando en el mañana Sé que volveré a verte y no Y no No quiero verte con otro Nadie sabe lo de nosotros A tú no le pongamos un tono Saliste de tu casa Sin pensar que no ibas a volver Y que esa noche iba a ser la última vez Que yo te iba a ver Te alejaste mientras se ponía a llover Las malas decisiones que uno toma Pueden hacerte perder Llegaste a tomar el vuelo En mi corazón dejaste un duelo No puedo dormir pensándome de pelo El tiempo no lo congelo Soy sincero Me gustaría volver al pasado Pa' decirte que te quiero Y no te vayas Porque el tiempo lo cura todo Yo voy a cuidarte Como a su manado un lobo Ya no sufras por un bobo Yo te sacaré del lodo Voy a hacer lo posible Pa' tenerte de cualquier modo Yo te he visto par de veces Llorando por un maldito Que no te merece Peleando por estupideces Tu amor por él se desvanece Y a ti Le gusta que te traten Como te merece El tiempo lo cura todo Tú solo dame par de meses Yo lo hago en mi corazón Y a ti Yo lo hago en mi corazón Y a ti Yo me he visto par de veces Yo lo hago en mi corazón Yo lo hago en mi corazón Yo lo hago en mi corazón Bien arrebatada, ella me tetea, quiere que la vea crea cosas de más No se va a negar, bien arrebatada Ella me tetea, quiere que la vea crea cosas de más No se va a negar, bien arrebatada Ella me tetea, quiere que la vea crea cosas de más No se va a negar Wee pa' que te relaje, el pantalón lo baje, eso bajo le dice rebaje Pa' la playa los pasajes, vámonos a la vida, no prepare el equipaje Traje bote de pastilla, vola en bote recorriendo milla Deja ese perro puro que te humilla, vente conmigo que te amo así de sencilla Si te acuerdas, la primera vez que yo te lo metí por allá En talca, pa' que no nos vieras, me pasé por la ventana de tu taita Morena calletona, me tomo una clona, solo pa' verte me la tiro pa' tu zona Ponértelo en el carro y dejarte en coma Al polluelo que tenía en tu mente lo borré con una goma Después te voy a cantar, después te voy a cantar, pero primero te voy a tapizar De Gucci, vamos a ver una película, si no quieres papá te pido sushi Mi Gucci, Gucci, tú me dile fuchi fuchi, que ahora mía es toda esa pussy Bien arrebatada, mami, en verdad que usted parece un manjar En la sabana, te voy a dar Bien arrebatada, ella me teteja, quiere que la vea que le haga cosas de más No se va a negar, viene arrebatada, ella me teteja, quiere que la vea que le haga cosas de más No se va a negar, viene arrebatada, ella me teteja, quiere que la vea que le haga cosas de más No se va a negar Morena calletona, Josepe, el demente, ya tú sabes cómo es, dímelo Sian Jimmy, controlando el kit, dímelo Carla, la fama y el dinero, el que es puro buscarla Clia Music en la casa, la ciudad del estreno, ya tú sabes cómo es Que ella tiene una vida que no tiene cualquiera Se acostumbra a tener todo de la primera Y no, no es que sea mala, la verdad es que ella Se cansó de llorar Y ahora quiere volar Y yo la llevo al cielo Como nadie la eleva Nos tomamos la espera, con ella duelo Se merece una estrella Ella solo quiere consuelo Conmigo pasa la pena Y a mí yo me la caigo de vuelo Con ella me detengo Se acostumbra a los viajes Y yo le tengo un pasaje Mami, vente hasta que me baje La ganas que tengo de comer tu cuerpo entero Pero los dos más suave en el vértigo no se traje No alcanzan ni una, ninguna llega a tu aventura Mami, tú eres droga pura Tú estás dura, más que dura Te lo juro, quiero verte y matar esta calentura Que yo tengo tu cara y tu cuerpo Ese movimiento que siento es violento No tengo sentimiento Pero si tú quieres me voy a un viaje contigo Que sea por el momento Y yo la llevo al cielo Como nadie la eleva Nos tomamos la espera, con ella duelo Se merece una estrella Ella solo quiere el consuelo Conmigo pasa la pena Ella me llama el día que yo devuelo Con ella me detengo Dime bebé, que es lo que es Si te busco a tu casa y nos vamos otra vez Que te quiero comer Solo déjate ver Dime bebé, que es lo que es Si te busco a tu casa y nos vamos otra vez Que te quiero comer Solo déjate ver Solo déjate ver Ella tiene una vida que no tiene cualquiera Se acostumbra a tener todo de la primera Y no, no es que sea mala La verdad es que ella Se cansó de llorar Y ahora quiere volar Este es Jairo Vera Dímelo a dar la amenaza Los controles Están matando Dímelo Restless Ay, 420 O el 420 como digas tu y La tarde digan cabrones y el R1 Ay, ay Cae en la noche y en el R1 El coche que pasa por casa Me dice si esta papa mama rondando en la plaza El dinero compra todo pero el culo mueve masa Abilidosa huella quita loca Te agarra y te casa 420 Fumando marimba Gringa Los putis las catimbas Esta de pinga y usted parcerita una chimba Labios rojizos con un gustito sabor a guinda linda buena pinta panorámica Alta gama en quinta fumando marimba Gringa los putis las catimbas Esta de pinga y usted parcerita una chimba Labios rojizos con un gustito sabor a guinda linda buena pinta panorámica alta gama en quinta Los palos suenan toco toco y loca Esta noche a ti te toca toca Tu pelvis y la mía choca choca De los enemiando mosca Preguntan no hay dealer que no conozca Que se fuma mucho la marihuana Se hace poca Dile a tu amiga que hoy no hay fila pa' entrar para el party Esa es mi chori Loquita Esa es mi mami No quiere molly Trajele moj de maria cali Me suena funny Que hables malo si es feca el bulgari Y tu jevo te viste pa' que yo te desvista Y en vista clara no existe otro como yo cita Y entonces yo te cito Así tome y me incita Y que la noche sea buena pa' que se repita Ay Fumando marimba gringa Los putis las catimbas Esta de pinga Y usted parcerita una chimba Labios rojizos con un gustito sabor a guinda linda buena pinta panorámica alta gama en quinta Fumando marimba gringa Los putis las catimbas esta de pinga y usted parcerita una chimba Labios rojizos con un gustito sabor a guinda linda buena pinta panorámica alta gama en quinta La chama sabe lo que da lo que doy lo que le voy a dar la esta en aire acondicionado va a sudar Antes la buscaba en una y se hace danga Ahora la busco en Mercedes y hasta sus amigas se van Encazuleando una hierba de colorado que me llega por pedido sin vivir en los estados Hey Dando una vuelta por el poblado pa' los munchies el helado puesto pa' llevarte donde no ha llegado Má y mala pero a la vez buena olvidar la pena dándole la bomba a la plena Truja que me corre por las venas no sabe que me tiene como niña en Nochebuenas Se pasa quemando marimba esa parcerita es una chimba En la cama le doy su catimba ella es mi nal y yo su simba Se pasa quemando marimba esa parcerita es una chimba En la cama le doy su catimba ella es mi nal y yo su simba Rrrray AK420 AK420 mi loco La oeja negra baby 420 Or 420 como dejo estoy La talidad en cabrones Y el R1 y quien más Lo verdadero es una gran puta cabrón Chili PR Hey 420 Or 420 como digas tu La talidad en cabrones y el R1 Hey Hey Cae en la noche y en el rango el coche que pasa por casa Me dice si esta papa mama rondando en la plaza El dinero compra todo pero el culo mueve masa Y el lido esa huella quita loca te agarra y te caza 420 Fumando marimba gringa Los puti las catimba esta de pinga y usted parcerita es una chimba Labios rojizos con un gustito sabor a guinda linda buena pinta panorámica alta gama en quinta Los palos suenan toco 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 y loca esta noche a ti te toca toca tu pelviva y la mía choca choca El O.N me ando mosca pregunta no hay dealer que no conozca que se fuma mucho la marihuana se hace poca Dile a tu amiga que hoy no hay fila pa entrar para el party esa es mi chori loquita esa es mi mami No quiere molly trae el emoji maria cali me suena funny que hablen malo si afecta el bulgari Y tu jevo te viste pa que yo te desvista y en vista clara no existe otro como yo asista Y entonces yo te cito asito a mi mincita y que la noche sea buena pa que se repita Ay fumando marimba gringa los puti las catimba esta de pinga y usted parcerita es una chimba Labios rojizos con un gustito sabor a guinda linda buena pinta panorámica alta gama en quinta La choma sabe lo que da lo que doy lo que le voy a dar la esta en aire acondicionado va a sudar Antes la buscaba en un Nissan Sedan ahora la busco en Mercedes y hasta sus amigas se van Cazuleando una hierba de Colorado que me llega por pedido sin vivir en los estados Dando una vuelta por el poblado pa los munchi y el helado puesto pa llevarte donde no has llegado Má y mala pero a la vez buena olvidar la pena dándole la bomba a la plena Druja que me corre por las venas no sabe que me tiene como niña en Nochebuenas Se pasa quemando marimba esa pecherita es una chimba Le doy su catimba Ella es mi nal y yo es su simba R-ray AK-420 AK-420 mi loco Las oejas negras, baby 420 O el 420 como día estoy Las Darlene, cabrones Ya le reúne y quieren más Los verdaderos fue la gran puta, cabrón Chili PR Two 12 Me metí a Whatsapp a ver qué huapasa Y me pregunto que se hace Parece que hay un party en el case Todas las chamaquitas quieren un pase Todos los mandri le pito la cola, se pito la cola, se pito la cola, se Y que siga así, a quien le gusta que le alma la pase Pa' la llamaquita tengo a Mario un pase Todos los mandri le pito la cola, se pito la cola, se pito la cola, se Despilate la tota Encima la raja de yo la mota Y chapa de perra llevo la toyota con pura humana De no corro conchata viendo como la estaliga otra la sota Me la rebota, me supe la nota Cuando la tengo bailando los temas de este cole pego a fuego La peste me explota Seguimos aquí en la fiesta, estamos instalados Cinco botellas hemos comprado a los malvados Vete que mi combo esta red y estamos ativados Camino en la calle con lo que la han caminado Ando estaciono, patillao, en el party todos los lados Tengo la mega misión y ninguno se la ha tirado Me preve con mi compa y tal y salimos coronado Para que el mordillo todos los giles que no ha tirado Yo quiero saber como te llamas En el atestido a mi cama Las piezas las prendemos en llamar Por el pico tu perro reclama Que se hace Parece que hay un party en el case Todas las chamaquitas quieren un pase Todos los mandril le pito la colace Pito la colace Y que siga así A quien le gusta que le haga lo mala clase Para las chamaquitas tengo más de un pase Todos los mandril le pito la colace Pito la colace Ma, ah, déjame a volar Ah, no se like con la espana Ah, si te va a gustar No vamos a parar Tú me dejas loco como el extasi Tení en la mano pero la vendí Quedo loca porque origen yo me envolví Y yo te matí Nos tiramos trip Te llevo pal beat Loco como Rick Muy rica pa' mí Como Truca B Se comió me di Y te lo envai Puesto para ti Como palawi Voy a hacer el ampi Yo me enganché a una chamaca Se lo metí por el botacaca Le mandé la agenda, me traja La loca no se atrapa Y culé a la jacuna Matata en bata El nipo, pero el OG Pero el mani que pasó Dímelo mano, mano Dímelo mano, mano Que están linds Están linds Va a venir a perrear la cintura y la nalga también Hesión, ese es mi clan Dímelo vale Estamos unos iguales Y con corito originales Dímelo grito Dímelo donde estás Que no te veo cabrón Magic on the beat Adivinen que envuelve Soy yo, el R.O. La tal león cabrón 420 Hay siempre fines, en modo hippie Quiero una mami que esté Ricky Que mueve el puti, en mi bolso carco una molly Pa' que no pare, pa' la disco voy a encendío Los hippie los pedales Y la pista siempre es bélica Si escuchan al 420 Si son dólares de 100 Y si en Chile son 220 No quiero Reebok Llámame al cliente de la Fendi Dile que soy yo, el number one de Chile Número uno de los trendes Y esto es easy, esto es fácil Lo dijo J.K.O. Así que pégate que estoy resuelto Mi carro Bumblebee Porque si quiero lo convierto A Hunter que nombre mi apodo Mala mía está muerto Ay, 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 ay Siempre fines, en modo hippie Quiero una mami que esté Ricky Que mueve el puti, en mi bolso carco una molly Pa' que no pare, pa' la disco voy a encendío Los hippie los pedales Y ya no hay postulaciones Ya se cerraron los cupos Desde que ocupo el puesto que me saque Yo lo escupo La pista es la machuco Le doy susto como a los niños El cuco Soy el rookie que está roca pa' el que supo Aquí no existe liga Nosotros somos la élite Le doy corrientazo a la carrera Que no palpite Visto por satélite Soy un Bayron sin límite Mi parra ya la acredite Desde la noche era un magnate Hice lo que quise Marcando territorio Y gracias a Dios me bendice Me llueven actrices, pelos grises Y aterricen, fuimos pa' la junta Un saludo a mi compa El JC que le dicen 420 Dime el de Prince Pronto cabrón le pide mis rings El flow no se compra Pero si vende los skins Persigo mis sueños Como mi compa el Prince Al que quiera Lo invitamos por el ring No me gustan las quejas Déjala bajo el agua Porque hoy es luna llena En salgo con la manada Pasamos por la reja Ovaliamos la entrada Exigimos respeto Te gritamos sayonara Esta noche va a ir por party Me cae la señorita Llego con partes panas Por si es que nos necesitan R1 y la ganguita El sello es una toto que emita Ni se pone revoltosa Si tu pilla te tiriste Siempre fitness En modo happy Quiero una mami que esté ricky Yo muevo el puti En mi bolso cargo una molly Pa' que no pare Pa' la disco voy encendido Luipi López dale Ay, 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 ay Siempre fitness En modo happy 420 O el 420 Siente como digas tú Que eres una mami que esté ricky La tal Leon, cabrones El R1 y Kermo Haciendo magia con el magic in el beat Ah 2021 Es the number one